Bye, boys. Último día del mes, 30 de septiembre, jueves, jueves de milagros, como dicen, como se dice por ahí. Ya estamos con toda la actitud listos, puestos el día de hoy. Y nos quedamos pendientes el día de ayer, así que regresó Ani el día de hoy a continuar con la lectura. Así que, gente, de una vez les vamos diciendo que vamos a necesitar, vamos, va a necesitar Ani la fecha y el nombre de los que quieran que se les lea a ustedes, a un ser querido. Oye, te quiero preguntar por mi papá, por mi mamá, por mi abuelita, por la tía, y con mucho gusto. Rápidamente, déjenme saludar a mi compañero, el señor Leo de Olarte. ¿Cómo estás, mi Leo? Muy bien, y contento de tener nuevamente aquí a Ani con nosotros, que siempre es muy a todo dar. Y aparte, todo lo que dice antes del programa, deberían de escucharlo. Eso nos llena de muchas cosas. La verdad es que es padrísimo. Las bendiciones, la buena vibra. Y también iba a entrar nuestra querida Jazz, no sé si esté por ahí, pero a ver si ahorita entra, ya le hicimos llegar la liga. Entonces, esperemos, esperemos que pueda. Esperemos que entre, esperemos que no la agarramos ocupada. Entendemos, y no pasa nada. No, no creo, no creo. No pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, ya estábamos, mi querido Lito, último día del mes de septiembre. Ya se nos fue, se nos fue este segundo año de pandemia. La verdad es que parece broma, parece mentira. Mañana ya, primero de octubre. El último trimestre del dos mil veintiuno. Vamos a arrancar. Que por cierto, aprovecho para decirles que Ani ya termina de organizarse ahí. Que mañana tenemos una bohemia extraordinaria. Va a estar buenísima. Va a estar una chica que canta extraordinario. Ella canta jazz, toca la guitarra. Entonces, va a estar muy completa. En serio, no se la vayan a perder porque vale mucho la pena. Pero ella está con nosotros, señoras y señores. Nuestra querida Ani. Ella, pues, es angelóloga. Ella le sabe muchísimo todo esto de la lectura de los oráculos. Y el día de hoy está con nosotros para continuar con el programa de ayer. ¿Cómo está, Ani? Bien, bien. Gracias, Maroleo. Un gusto, un placer nuevamente poder estar aquí con ustedes. Gracias por el espacio. Significa mucho, mucho, mucho para mí poder dar mensajitos de los arcángeles. Oye, fíjate cómo es la vida. Hace una hora no sabías que ibas a estar en programa. Exacto. ¿No? Así son los arcángeles, de verdad. Tienen como muchas ondas buenas. Y uno no sabe en qué momento nos conectan con gente diferente en espacios precisos, justo para llegar con un mensaje. Muchas veces es de sanación. Y más ahora que estamos viviendo estos tiempos tan difíciles, ¿no? O sea, un mensaje de aliento, un mensaje bonito. Y sin duda, esto es para eso. Y aquí estamos. Gracias por la oportunidad. No, hombre, al contrario. Qué padre. Oye, fíjate que, bueno, pues ayer, mi querido Leo, hay la gente que se vaya conectando ahorita, pero ayer nos quedamos pendientes. Hubo gente que se quedó, pues, esperando a que le dijera algo a Ani. A que, oye, pues es que yo quiero saber. Toda la gente siempre queremos saber. Bueno, yo no. A mí siempre me ha dado cosas, pero toda la gente quiere saber qué onda con su futuro, qué onda con, inclusive con el pasado, ¿no? ¿Te llegan a preguntar cosas del pasado o ya no? Fíjate que sí. Y sobre todo me pasa con la gente que es como muy escéptica, Maro. Sí. Y lo hacen con un propósito. Los arcángeles son como muy precisos. Y lo hacen como para que sepan que estamos hablando de la verdad. Insisto, yo solo soy un conductor. Los arcángeles me utilizan para dar los mensajes. Y es como para que esa persona que tiene dudas, que está inseguro, sepa que se le está hablando con, ahora sí que con causa, ¿no? Claro. Que se le está hablando muy preciso. Y sí, sí me llegan a preguntar, evidentemente, del pasado. Y obviamente en estas lecturas que yo hago son guías espirituales. Y muchas veces se habla del pasado para sanar cuestiones que se tienen ahí. Y que evidentemente este proceso no esté como tan obstruido, no esté como tan dantronado y que vayan liberando, ¿no? Entonces, sí, del pasado se habla mucho. O sea, viene siendo más como qué, como una catarsis, ¿no? Así es, así es. Hay que sanar. Hay que sanar las partes del pasado para poder estar bien en este presente. Y para poder ir labrando un futuro mejor. Mira, ya están escribiendo, ¿eh? Si están escribiendo ahí, este... Entonces, compartan a los que se están comunicando, a los que se están metiendo ahorita aquí. Ayúdenme a compartir. Esto fue una invitación así de momento padrísima, yo encantada. Y para que podamos llegar a más personas, ayúdenos a compartir, ayúdenos a mandar este mensaje bonito. Y ya saben, aquí siempre hay contenido de calidad, contenido chévere. No solo en esta transmisión. Tienen a muchos invitados y siguen el programa. Si quieren un ratito de distracción, a mí me pude entrar a un programa padrísimo que hicieron donde me reí como loca, carcajadas, padrísimo. Entonces, me relajó. Y siempre sentirte acompañada está padre. Entonces, de repente están de lunes a viernes a las ocho y los viernes con bohemias padrísimas a las nueve de la noche. Entonces, síganlo. Qué buen comercial. Gracias, Ani. Sí, 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 padrísimo. Oye, pues si quieres para que dé tiempo vamos arrancando, ¿no? Vale, vale, va. Yo encantada de la vida. Para ir calentando motores. Y no, este... No sé, mi querido Leo, si ya estás ahí conectado, ¿quieres que yo vaya leyendo ahí? Pero... Acá ando, o sea, de una vez inicio, mira. Ah, ok. Te voy diciendo, te voy acá, te voy mencionando, te voy aclarando, leyendo, y demás. Oye, pues nada más agradecerle a la gente que está conectada, como ya lo mencionaste. Y también, este, pues... Yo creo que poco a poco van a ir conectándose cada vez más. Nada más, este, aquí tengo a nuestro querido Jaime. Espérame... Ah, no es cierto, espérame. Estoy en otro... No, sí, no, no sé. Aguárteme. Estás en otra, mi querido Leo, pero mira, aquí está. Hola, Lía. Hacia Segovia. Hola, buenas tardes. Mari Guadalupe dice... Buenas noches. Así es. Hacia Segovia dice... ¿Otra vez? ¿Otra vez? Si se pone contenta. Muy buenas noches a todos. Ya le entendí otra vez. Son los arcángeles, que quede claro. Guille García, buenas vibras, todos nos gusta su programa. Gracias, Mari. Es que ya había visto ya aquí una ficha. Ay, mira, ahí está. Carolina Castillo. ¿Quieres saber de Julia Santos Reyes, que es del 19 de junio del 72? Ok. Julia Santos Reyes, del 19 de junio del 72. De acuerdo, vamos con la misma guía del día de ayer. Les voy a decir cuál es su arcángel. Sobre este arcángel tienen que trabajar, hacerle caso. Es en este espacio del proceso. Algo que están viviendo. Para esta chica habla el arcángel Miguel. Miguel Arcángel queriéndole ayudar en una situación de pesadez, de pesadumbre. Algo que ha estado viviendo en oscuridad. Es decir, como muchas tristezas por parte de sus seres queridos, que no está chévere, y que empiece a ver por ella. Miguel Arcángel va a poner orden en su vida. Y de alguna manera hablan de nuevas experiencias que vienen para ella, que no se deje llevar por las tristezas de los familiares. Miguel Arcángel contigo. Eso es lo que viene para esta chica. Muy bien. Me van diciendo cómo vamos en tiempos y todo. A ver si quieren como más extensión, lo podemos hacer. Ok. ¿Ya estás, mi hermanito? Sí, ya estoy aquí. Mira, tengo el de Carolina Castillo. Pero creo que fue el que leíste, ¿verdad? Es el que acabamos de leer. Sí, que dio el nombre ya. De 1.200 Reyes. Bueno, vamos acá. Yuli Sánchez, hola. Muy buenas noches. Maro, Leo y Ani. Hoy me toca saber, dice Yuli. Ahorita que nos diga, que nos diga qué es lo que quiere saber. Y María González, yo quiero saber mi futuro, dice. Ahorita lo decimos, nada más que María González, tienes que mandar tu fecha de nacimiento, ¿verdad? Por favor. Tu nombre completo y fecha de nacimiento. Oli Medina. Hola nuevamente, Ani. Perfecto. Está contenta. Guille García, llamando a acá su fecha de nacimiento. Y la fecha de nacimiento de mi queda, Guille García, a la cual le mando más un fuerte abrazo y un beso. Un abrazo. Dice, mi fecha de nacimiento es el 16. Es de junio de 1963. Guille, vamos a ver. Guille, contigo se presenta el Arcángel Gabriel y el Arcángel Chamuel. Gabriel Arcángel, ayudándote a entender que lo tuyo es tuyo, no depende de los demás. Es decir, tus emociones son propiamente de ti. Te pertenecen a ti y nada más a ti. Las acciones de las demás personas no tienen por qué influir en tus emociones, en lo que tú sientas y en lo que a ti te pase, ¿ok? De alguna manera te invitan a que sueltes, a que liberes en ese sentido y que te dediques como a un espacio ya más personal. O sea, en ti y propiamente a ti. Actividades para ti. Chamuel Arcángel dice, como merecedora de mucho amor, date ese amor, date tú ese apapacho, a través de actividades que te sean recreativas, actividades que te dejen como un regocijo, algo que te guste demasiado, ¿ok? Si mal no recuerdo, en alguna ocasión, este, tu espíritu ya se había anunciado conmigo, ya se había hecho presente, de alguna manera, no sé si en transmisión o por otro medio, pero me dicen que tu espíritu está ávido de que le des ese apapacho, de que le des ese cariño. Hazlo y hazlo ya. Entonces, Chamuel y Gabriel Arcángel contigo, corazón. Ok, perfecto. Ahí está para mí que aquí no han escrito. Esperemos a que sigan escribiendo. Yo no tengo comentarios nuevos. Entonces, este, hasta ahí van. Van poco a poco. La verdad es que poco a poco se van haciendo estos comentarios y es bonito que, mi querida Ani, nos vaya comentando todo lo que, lo que nos dicen o que les quiere decir Los Ángeles y todo lo que. Fíjate que es interesante, Ani, ¿no? La verdad, cómo la gente se va conectando contigo, cómo tú vas conectando con ellos, cómo poco a poco vas haciendo cosas y, sobre todo, es algo que te gusta, ¿no? Así es. Sí, 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 Leo. Ya bastante tiempo. Yo, ¿cómo se los digo? No estudié a Los Ángeles. La verdad es que ellos llegaron a mi vida. De alguna manera, desde hace mucho tiempo, me venían siguiendo y me venían buscando. Las primeras veces fueron a través de luces. Por eso yo les digo a mis pacientes y a los nuevos que voy conociendo que se percaten de esos pequeños mensajes, de esas pequeñas cuestiones que hacen ellos, como de anuncios, para saber que están en nuestras vidas. La primera vez, les comento así, me pasó en un asalto hace muchos años, cuando todavía existían los taxis, estos los bochitos verdes, ¿se acuerdan? Que no tenían el asiento. Bueno, pues el tipo me llevó a un callejón y ahí me arrinconó con un picayelos y, evidentemente, también traía esta pistola. Fue algo muy fuerte. Ya me había despojado de todo. Y luego se le ocurrió, dijo, ¿por qué no te voy a llevar conmigo? Entonces fue de repente como un miedo muy fuerte el que tuve. Y recuerdo que era un callejón y era una pared así. Y en ese momento yo pedí mucha luz y dije, bueno, Dios mío, apiádate de este señor. Él viene del lado de la luz. En algún momento fue de luz. Y dale como esa tranquilidad. Como que yo pedí la parte amorosa. Ya después yo me percaté de eso. Y sentí como de este lado de la calle como si hubiera llegado un tráiler con una luz muy intensa. Pero curiosamente esa luz era color rosa. Y dije, ¿qué raro luces en un tráiler rosa? Pues bueno. Alumbró tanto que este hombre se espantó y me hizo que me bajara del auto. Cuando ya había decidido que nos íbamos a cabo el auto. Y bueno, se fue. Con el paso del tiempo entiendo que fue la presencia amorosa del arcante chamuel que fue mi protección en ese momento. Entonces yo creo que hay que estar pendiente de esas señales. Y evidentemente los arcángeles siempre nos mandan como esos mensajitos. ¿Ok? Y así es. Cuando te quieren en un proceso. Cuando te quieren a ti para enseñarte algo. Se presentan. Quieras o no. Te llegan en ese anuncio. Entonces son maravillosos. Estoy encantada con ellos. Qué bonito. Qué bonito. Ahora sí ya tenemos, mi querido Leo. Yo me quedé con el último que fue de Guille García. ¿En serio? A ver, entonces ahí te voy. Venga. Ahí te voy, mi querido Lito. Porque yo tengo aquí ya bastante. Déjame vernos para no brincarme ninguno. Porque lo voy a ver. Alejandra Coria. Hola, buenas noches a todos. Desde San Juan, Argentina. Habrá un mensaje para mí. Diecinueve de septiembre de mil novecientos setenta y cinco. Alejandra Coria. Del diecinueve. Del nueve. Del setenta y cinco. Perfecto. Y vaya que sí. Quiero darte mensaje. Primeramente habla del arcángel chamuel para ti. Y amorosamente te pide que hagas un descanso. Que has estado muy ocupada en energías que son innecesarias. ¿Ok? Es decir, como ocupándote de asuntos que se resuelvan como muy rápido. Los estás engrandeciendo. Entonces, chamuel arcángel dice, calma, quietud para ti. De alguna forma te hablan y te dicen que un ángel que se llama Serena, que te dice que viene a abundancia a través de una acción que tú ni te imaginas. Esta acción, tú ya la vienes como programando de tiempo. Y es ahorita cuando se viene a resolver. El arcángel Uriel, que es arcángel de prosperidad, viene a darte también un equilibrio en ese sentido. Y de pronto tú como a ser independiente y suelta en esta parte de la economía. ¿Ok? Entonces te dicen, descansa. Tienes a este arcángel y también se presenta la presencia de él. Bueno, está la presencia, perdón, del arcángel Rafael. Rafael en sanación. Ayudándote a quitar una cuestión con intestinos. Algo tienes por ahí obstruyendo intestinos. Estos son emociones. Acuérdense que las emociones se gestan en el estómago. Y de pronto, si nosotros no liberamos esta emoción, sucede que se va encarnando y ahí se va quedando. Y se hace enfermedad. Se cristaliza y se convierte en eso. Entonces hay que hacer una depuración a nivel físico, pero también una depuración a nivel emocional. ¿Ok? Eso es lo que tienen para ti. Fíjate qué interesante que el tema del estómago. Tengo por acá a Yolanda Pérez Cruz del 15 de junio de 1981. Ahorita en lo que lee mi querida Ani, hay uno antes. ¿Te acuerdas que mencioné a María González? Que dice, yo quiero saber mi futuro. Pero ya nos mandó ahorita su fecha. Ahorita la decimos. Fue una antes de Alejandra Coria. Ya me están llegando los mensajes. Ya están llegando. Ok. Vamos a ver. Para esta chica se presenta el Arcángel Gabriel. Gabriel Arcángel, portador de Buenas Noticias. Quien viene a anunciarte que tienes que tomar una decisión y que la decisión tiene que ser basada en la parte amorosa, no en lo que quieran las otras personas a tu alrededor, incluyendo los hijos. O sea, es decisión personal. Acuérdate que la vida es única y tienes que tomar las decisiones correctas porque de eso depende tu felicidad. Tu felicidad en el ahorita y en el más al ratito. Ok. Entonces decide conforme a tu emoción. Supongo que te va a estar ayudando mucho también el Arcángel Sartiel para que a nivel mental puedas tú tener la mente aquietada y tomes esta mejor elección. Pero tienes que decidir ya. O sea, las oportunidades son para la gente, pues ahora sí que la gente osada, la gente que se atreve. Ok. Para los cobardes no hay oportunidades chéveres. Entonces, aliéntate. Viene padre para ti. Muy bien. Vamos con el tuyo, Leo. O estás monteado. Vamos con el tuyo. O este. María González. María González. Aquí está. María González. Dice 4 de febrero de 1959. 4 de febrero. Ok. Vamos a ver. Se presenta el Arcángel Miguel, el Arcángel Chamuel, el Arcángel Rafael y el Arcángel Uriel. Chécate esta parte. Miguel Arcángel diciéndote que tienes que quitarte una pesadez, una situación de creer que las personas pueden estar o la gente en tu contra. Ok. Es algo que nada más está en tu mente. Es algo, es como un temor que tienes que no te permite darte cuenta de que definitivamente eres un ser de luz extraordinario y que tienes mucho por proyectar y mucho por dar. Ok. De alguna manera chamó el Arcángel ayudándote a sanar como heridas del pasado, como heridas de la niñez y dándote como un abrazo muy caluroso, hermoso. Hay que pedirle mucho a él, me pide que le pongas flores blancas específicamente a él. El Arcángel Rafael haciendo una sanación a nivel de huesos, pero también de sangre, habla, nada que te espante, nada que sea como pesado, simple y sencillamente es algo de lo cual te tienes que ocupar. Y se presenta también este Arcángel Uriel que te dice que va a dar un equilibrio a tu lado diestro y a tu lado antidiestro, que es importante que tomes en consideración esta parte ya en tu vida para que encuentres esta paz y esta sensación de libertad y de amor hacia ti. Está padrísimo, quieren que trabajes con ellos, están ávidos de darte como mucho cariño, ok. Eso viene para ti. Muy bien. ¿A quién más tienes, Leo? A Yoranda Pérez Cruz, es la que sigue, ¿no? No, entonces sí te brincaste, mi hermano. Déjame acabar con los que tenía ya y luego nos vamos con ellos, ¿no? Samantha, Samantha Medina, del 9 de agosto de 1999. Ok, Samantha, se presenta el Arcángel Chamuel, el Arcángel Gabriel y Rafael contigo. Principalmente hay un ángel que es Chantal, que es un ángel del romance, que te dice que primeramente tienes que tenerte como ese amor, como esa caridad, hablan hacia tu persona. Y viene un amor, es un romance que a lo mejor en un principio vas a sentir como que no es como el correcto. Es decir, tal vez estás como acostumbrada a lidiar con un cierto tipo de personas como todos igualitos, como muy chacales. Y de pronto estás como muy lindo. Dale oportunidad porque es un niño que te va a enseñar amarte de una forma hermosa y amarte por tu esencia, ¿ok? Rafael Arcángel haciendo sanación en ti se presenta de esa forma y los otros Arcángeles como impulsándote y ayudándote justamente a este tema amoroso, que es como yo veo que vas a despertar, como que te vas a impulsar y te va a quitar como muchos miedos e inseguridades. Buenísimo. Yo tengo a Diego Velasco Pérez, del 8 de diciembre de 1983. Ok, de alguna manera, pues está el Arcángel Chamuel dándoles como mucho amor. Aquí hay que hacer ahí una sesión ahí de parejas, porque también viene como el tema amoroso se presenta, va a dar como esta parte de energía extra para tu vida. Puede ser en el amor que ya tienes y que sea renovado, es decir, que lo veas como con nuevos bríos, que sea como algo muy bonito. Una etapa chévere que puedas estar pasando o en un nuevo amor, ¿ok? Se presenta de esa manera y de alguna manera, Satiel Arcángel, que es la luz morada, dando como la inteligencia, la sabiduría para recapacitar en un hecho de tu pasado en el cual cometes un error. Acuérdate, esto no es para que te latigues, esto no es para que te estés atormentando de aquello que no supiste hacer o que elegiste o que hiciste daño en el pasado. Es para que corrijas y pedir perdón no te hace una persona débil o una persona que no tiene la capacidad. Por el contrario, te hace un ser humano elevado, entendido y que tienes esa capacidad. Pide perdón como debes pedirlo amorosamente a esa persona y, pues bueno, va a ser recíproco a la parte amorosa que viene en entrega para ti. Qué difícil el pedir, perdón, ¿no? O sea, para muchos. A veces cuesta trabajo. Sí, bastante. Oye, aquí tengo a Andrea Neira, dice, buenas noches, mensaje para mí, 30 de diciembre de 1980. Saludos desde Chile. Saludos a todos los hermanos chilenos. Ok, los chilenos son súper lindos ahí. Las chicas chilenas, muy bien. Uriel Arcángel contigo. Fíjate, Uriel te ayuda, te va a ayudar muchísimo con tus emociones a sanarlas. Muchas veces tenemos miedo a llorar lo que ya lloramos. Una tristeza, una depresión, a lo mejor la pérdida de un amor porque decimos, híjole, qué debilidad. Y demuestro y demás. No importa, liberen, lloren lo más que puedan. Aquí, esta parte de liberar y de llorar, yo te percibo que vas a estar en un espacio como de cinco tiempos. Pueden ser cinco días, cinco semanas, no creo que cinco meses, la verdad. Yo creo que llegas a las cinco semanas donde vas a estar como de ahí, muy llorona, lágrima tierna. Esto es liberación. Está padrísimo y es la magia del Arcángel Uriel que quiere darte esa liberación de tus emociones. De alguna manera, algo muy cristalizado. ¿Qué quiere decir? Que la gente a tu alrededor va a estar como muy abierta. Es decir, no va a tener intenciones ocultas en lo que quiera proyectar para contigo. Vas a estar muy intuitiva en ese sentido y eso a mí me parece fabuloso. Chantal también habla de amor. Amor renovado, pero esto yo lo percibo para contigo. O sea, de ti para ti y como amorosamente una entrega. Cuidado con tus pies. Ojo, si te vas a hacer como el que te corten las uñas, alguien te va a decir como cortártelas muy aquí de ladito. No hagas caso porque de ahí puedes tener como una infección muy fuerte. O si ya tienes ese problema, comunícate de manera personal conmigo para que podamos ayudarte en ese sentido. Porque evidentemente está hablando de un asunto, de un lugar, un espacio a donde tú fuiste. Los pies nos llevan, ¿vale? Los pies nos indican el camino y a veces vamos erróneamente por caminos que son los errores equivocados. Entonces aquí me están hablando de esta unita que puede causar mucho daño, mucho daño y que te está diciendo, ojo, no es por ahí, cambia de dirección. Entonces si te interesa, lo trabajamos de manera personal y te encantada de la vida poder ayudar, ¿vale? Muy bien, muy bien. Oye, a los que se están conectando, pueden preguntar también si no quieren de uno, si no se animan de uno mismo. Pueden poner el nombre del tío, del primo, del tío, del amante, de la novia y su fecha de nacimiento. De la mamá del papá. De la mamá suya, de él, de la mamá suya de él, ¿no? De la mamá del papá. Oye, tengo a Victoria Rodríguez Vázquez, dice, yo mensajito, mis ángeles, soy del 28 de julio de 1962. Ok, y un espacio aquí para los que se conecten y todos, de verdad, yo no los voy a exhibir, ni mucho menos. Les diré de manera personal, quiero ser delicada, no quiero ser así como agresiva. Para que se animen a preguntar, ok. O sea, es un poquito de lo mucho que les podemos leer, pero no los voy a exhibir. Claro, y aparte nunca dices cosas feas, nunca dices cosas malas, ¿no? Ok. Y esta es la intención, de que se animen, de que crean en ellos y de que vean que hay una mejor forma de salir adelante y que no necesariamente tiene que ser con golpes, con dolores, o sea, que se puede llevar la vida de una forma más tranquila, más chévere, ok. Ok, sanando. Bueno, para ti me hablan, me repites el nombre de la persona para hablarle de manera directa, por favor, Maro Leo. A ver, es Victoria Rodríguez. Ah, sí, Victoria Rodríguez. Como me habla, Merlina es un ángel que viene a decirte que puedes estar confundida o que puedes estar indecisa respecto a una situación porque no tienes la suficiente información. No te preocupes, no te mortifiques, es tiempo de que descanses, es tiempo de que puedas dormir en paz, de que te relajes y que sepas que de alguna manera el arcángel Uriel dice que te va a dar la información precisa para que tomes la elección correcta. Teresa habla y te dice que de alguna manera has estado, este es un ángel que te dice que has estado como muy ocupada con muchas cuestiones de desgaste físico y que necesitas tener como más paz y más tranquilidad a nivel emocional. Y de alguna manera también se presenta el arcángel Gabriel diciéndote que hay como una persona en embarazo que te pueden decir que tiene complicaciones y que puede causar como ese temor, que no lo tengas, que esta persona lleva a feliz término tu embarazo. Es una persona cercana a ti, ¿ok? Muy bien. Tengo a Fabricio, ¿ya tienes desde ahí, Leo? No, todavía no. Estás muteado. Ah, perdón, es que me parece que huele el audio. Fabricio Ramos, Fabricio Ramos, aquí ya lo tengo. De hecho, Guille García dice gracias, Ani, por el mensaje que te envió. Muchas gracias a ti, Guille, por participar. Fabricio Ramos, buenas noches, Grupo Mágico. Mi fecha, trece de julio de mil novecientos setenta y dos. Setenta y dos, perfecto. Mucha motivación, Fabricio, gracias por estar y por lo bonito que comentas. Mucha motivación para ti. Acuérdense que la motivación tiene que ser personal. No la podemos encontrar o no la podemos basar en cosas externas. Cuando encontramos una motivación hacia adentro, híjole, tienes de gane absolutamente todo, ¿ok? Se presenta el arcángel Miguel diciéndote o dándote como un triunfo a una situación. Es decir, como por bien portadito, triunfa el bien sobre el mal. Alguien que te ha querido hacer mal o que ha querido, como se dice vulgarmente, empinarte, o bajarte o hacerte fallar como en tu brillo, te lo van a quitar y te lo van a descubrir. O sea, te vas a dar cuenta de esa persona y viene padre para ti. Antes de tomar la decisión respecto, ya que tengas esta motivación y todo, la decisión respecto de algo que vas a hacer, te tienes que preguntar de qué manera te acercas más, dicen, a tu misión de vida. A través de tus sueños, el arcángel Sarfiel y el arcángel Gabriel se van a estar haciendo como muy presentes para darte información. Es importante que escribas tus sueños, todos los detallitos, porque por ahí viene información sobre esta decisión que tienes que tomar, ¿vale? Eso es lo que viene. Muy bien. Oye, aquí ya tenemos a Josué Pérez Cruz. Antes estaba María, pero ya habíamos leído de ella. Josué Pérez Cruz, 20 de abril de 1999. Ok. El arcángel Gabriel. Gabriel Arcángel ayudándote mucho y también se presenta, fíjate. Estamos hablando de arcángeles, pero tú tienes un santo como muy pegado a ti, que es San Judas Tadeo, que te pide y te dice que lo tienes como muy abandonado. Alguna promesa o algo que tú hiciste, alguna petición y tú le prometiste algo. Por sencillo que sea, sea una flor, un chocolate, tienes que dárselo, ¿ok? De alguna manera vas a estar tranquilo. No te preocupes. Ahora sí que tu cuidado, tu guardia, tu custodia está totalmente protegida. Insisten aquí que te está como abrumando mucho las decisiones de los adultos y no debes de considerar eso. En la escuela hay como mucha presión, pero tienes que relajar. Dicen que tienes la capacidad de salir adelante. El arcángel Gabriel, el arcángel también como de los estudiantes, dice que le pidas y que vas a estar como más relajadito. O sea, no es tan difícil. Como está tu mente muy saturada y tu mente estuvo como muy dormida por mucho tiempo, no es que no entiendas o que no sepas o que no tengas la capacidad. Claro que la tienes, pero hay que empezar a agilizar la mente. Tienes que dejar un rato el celular y yo te sugiero que empieces a jugar este juego del memorama, pero no en celular. O sea, en cartitas así para que empieces a agilizar nuevamente tu mente y te des cuenta que tienes la capacidad, el intelecto para poder sobrellevar el grado de secundaria que llevas. Perfecto, Fabricio nos manda saludos desde Perú, que ya dijimos ahí, ojalá dice en Los Ángeles. Muchas gracias, Fabricio. Rosa Alonso, Rosa Alonso dice hola, buenas noches. Mi nombre es Rosa María Alonso Madrigal. Soy del 24 del 10 de 1961. Se presenta la, o sea, aparte de los arcángeles que aquí están muy emocionados todos contigo, este, vienen a darte un mensaje de un ser querido fallecido que me dicen que está como muy al pendiente de ti, que tiene como mucho amor y mucha conexión contigo, que genera como mucha luz y mucha energía linda. O sea, es decir, no hay dolor, no hay sufrimiento. Y aparte de que están todos los arcángeles contigo, se presenta mucho la esencia de la Virgen de Guadalupe en este sentido. Yo creo que le rezas mucho, alguien pide mucho por ti con ella y pues bueno, yo creo que a ella valdría la pena igual que le pusieras por ahí unas florecitas, todos los arcángeles contigo y ayudándote precisamente como en un dolor o en algo así de este ser querido fallecido. Y yo creo que lo vas a superar de una manera perfecta. También por ahí, no sé, me dicen que tienes como mucha conexión con los hermanitos. Eso está fabuloso. Los animales son unos seres lindos, extraordinarios, seres vivos que nos mandan a nuestro cuidado y sobre todo para que les brindemos mucho amor. Entonces es imperdonable todas aquellas personas que hacen un maltrato, un trato a un ser tan indefenso y es como glorificante y es como muy, muy este recompensado el hecho de que tú trates lindo a tus mascotas. Y aquí me hablan como de esa conexión tuya con él. Ok. Ok. Oye, fíjate, hablando de gatos, en esta semana soñé con dos gatos, imagínate. No sé qué significa, pero. ¿De qué color? Eran grisecitos, eran grisecitos bonitos, no estaban negros ni blancos completos, atigrados, por decirlo así. ¿No era un gato negro que se te cruzaba? No, se me agarraban a las piernas. Ay, me espantaste, me espantaste. Se me agarraban de las piernas, de las piernas. Pero no, digo, no me hacía nada, nada más estaban como abrazándome, ¿sabes? Como cuando te piden de comer y están ahí. Luego, eso no te lo puedo decir en público, pero luego te interpreto el sueño. Contáctame al ratito. Al rato te escribo, al rato te escribo. Escúchame, escúchame, yo te digo qué quiere decir. ¿Qué pasa? Eso habla de abundancia y habla de un cambio, de una racha de mala suerte. Bueno, no tan de mala suerte, pero una racha como estancada en tu vida y que de pronto viene a darte como esa prosperidad. En los pies significa que es la decisión correcta, hacia dónde vas a ir. Y los gatos, evidentemente, son estos gatitos de fortuna. Por algo los chinos tienen un gatito ese aquí, que a mí no me gustaba. Y sin embargo, sí atraen mucha fortuna. Y hablan de eso, un cambio, una racha, digamos, estancada en tu vida y qué va a cambiar. Entonces, elige de manera correcta. Por ahí ya te habían anunciado eso. Entonces, está padre. ¡Órale! ¡Órale, Lito! Soy terco, oye. ¡Felicidades! Que sueñes con más gatos que se te agarran de las piernas. De todo. No, nada más de las piernas. No, de las piernas, de las piernas nada más. De las piernas nada más. Muy bien. Bueno, vámonos con los siguientes comentarios, a los cuales nos encanta decirles. Mirna Medina, me encantaría saber el mensajito de Los Ángeles, 4 de julio del 74. Nací del 4 de julio. Vamos a ver. Bueno, contigo, Rafael Arcángel, diciéndote que te dejes ya de tonterías. Perdón que te hable de esta manera. Tienes que ocuparte de tu salud. Tienes que ver por ti. La carga que traes a nivel físico es una carga emocional. Las acciones y las decisiones de los hijos ya ellos están tomando y ellos te están encargando y tienen las riendas de sus procesos. Lo que tú hiciste ya lo entregaste de alguna manera. Ya guiaste. Ahora es elección de ellos, no tienen por qué abrumar de estas cuestiones. Traes también por ahí un asunto a sanar en el estómago que es como a liberar y es como para que suertes y que lo dejes ya. Por ahí se te pueden estar entumiendo las manos, siento los dedos entumidos y esto habla como de una sensación de que no está la liberación sanguínea de manera correcta porque no te está gustando lo que estás viviendo. Sin embargo, yo siento que debes estar agradecida porque la vida te ha regresado a este espacio ya que veo como muchas partes en las que has estado al borde de la muerte y sin embargo te dicen regresa, pero tú regresas como por qué. Tienes que entender que amorosamente te quieren aquí y que hay un propósito distinto. Por ahí hay un asunto con una nieta y esta nieta dicen que te tienes que calmar. Está el arcángel Gabriel muy fuerte con ella y el arcángel Rafael haciéndole sanación. Y también hablan de los piecitos de la niña. Igual de manera personal me hablas y checamos qué onda con esto de la bebé. Muy bien, muy bien. Yo te traduzco, yo te traduzco. Por ahí te di a uno antes, pero híjole, como ya están escribiendo más y me están yendo. No, listo. Oye, nada más una cosa. Los que ya pasaron que no repitan porque veo mucho ahí como que se agarran copy-paste, copy-paste y no le dan chance a la demás gente. Sí. Por ejemplo, ya pasó Fabricio Ramos y otra vez aquí. Saludos desde Perú. Mi fecha ya pasaste. Hace un ratito. Muchas gracias, Fabricio. Sí. Carmen Barreras. Buenas noches, Leo, Maro y Ani. Saludos. Carmen tiene por ahí un mensajito pendiente con todos nosotros que le dijiste ayer. Esperamos que no lo hagas saber. No nos dejes en la incertidumbre, mi querida Carmen. Pero era dentro de los cuatro días, ¿no? Dentro de cuatro días. Sí, cuatro. Cuatro de la mañana, cuatro de la tarde, mensaje, cuatro días. Igual que lo anuncie, que compartan. Exacto. Adri Mata dice, buenas noches, buenas noches. Miguel Jaime Ponce, aquí está. Hola, Ani, Maro, Leo. Lo bueno es bueno y ustedes son mejores. Qué bonito. Muchas gracias. Por eso lo quiero, señor Jaime. Un abrazo. Gracias. Dice, son mejores. Yo oro cada noche a Arcángel Miguel Gabriel Rafael Yuriel. Y obvio, con mi Dios. Pues sí, por supuesto, muchas gracias por el mensajito. Señor Jaime, le mando un abrazo. Al Inge B, dice, excelente persona, Ani, súper recomendada. Fabricio, otra vez. Mira, ya pasaste, Fabricio. Ay. Adri Mata. Veo. Gracias a todos. Por ahí estoy viendo que está conectada gente que estuvo conmigo en la secundaria. Bendiciones, gracias. ¿A poco? Órale, ¿quién? Oye, ¿cómo eras en la secundaria? Fabricio, ¿cuántos amigos? Mándeme. Me escuché. Dice Leo que si Fabricio fue tu compañero de secundaria. No, 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 no. Por ahí vi a alguien más. Pero saluditos. Están ahí como de incógnitos, pero nos están viendo. No se atreven, no se atreven a preguntar. ¿Te hacían bullying? No, 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 no. Para nada. O sea, todo muy lindo. ¿Tú eras buleadora? No, ¿qué te pasa? ¿Te pareces alguien así? No, no, no. No, pero digo a lo mejor porque yo no quisiera saber que de repente se conectara alguien de la secundaria, la primera y que me dijeran ahí. No, tuve linda conexión. Fui como muy calladita, como fui así. Hicimos reencuentros posteriores, muy bonitos, muy aceptada, muy chévere. Y quiero mucho a toda esa comunidad linda y mando bendiciones, de verdad. Muy bien. Qué bonito. Ahí está. Oye, Adri Mata, mensaje para mí. Mi fecha es 8 de marzo de 1974. Ok. El Arcángel Uriel, el Arcángel Miguel y el Arcángel Zatiel contigo. Diciéndote que tiempo de que dediques como un espacio a algo, yo creo que tiene que ver con trabajo, una parte como laboral, algo, una decisión a tomar en ese sentido. Miguel Arcángel en el bien sobre el mal te va a ayudar en ese sentido. Está contigo, está contigo diciéndote que te va a dar ese valor para que hagas esos cambios que te permitan estar más y trabajar con tu misión divina. Los demás Arcángeles están dando como ese apoyo. No sé por qué abruma tanto el tema del trabajo. Entiendo que a veces decimos no tenemos la economía suficiente y eso nos atora y nos atora y nos atora. Si te interesa, te puedo mandar unos audios subliminales para que en la noche los utilices y te ayuden a que tu mente esté más ágil y que genere y que atraiga la parte económica para ti. Entonces, de verdad lo comparto con mucho cariño. Mándame un mensajito y te mando estos audios. Están 100% garantizados que te dicen específicamente esto de lo cual te estoy hablando. Bueno, está mensajito enviado. Victoria Rodríguez Vázquez ya pasó. Si no mal recuerdo, mi querido Marito. Marta Altamirano sería la que la siguiente persona. 21 de noviembre de 1953. Fíjate, el Arcángel Miguel está muy fuerte. Aquí habla de una lucha, de una pelea o de algo que se va a dar. Esto es como, a mí no me gusta anunciar cosas feas a menos de que se puedan prevenir y a menos de que puedas tomar tú la decisión y que puedas tomar tú el control y hacer ese cambio. Habla con las palabras correctas. No hieras. Acuérdense que cuando estamos enojados, pues obviamente hablan las entrañas. Obviamente habla el estómago irritado, así como todo enardecido y no está chévere. Estamos susceptibles la mayoría de los seres humanos por lo que estamos viviendo. Entonces, si no tienes nada bueno que decir, cierra la boca. Y no lo digo en mala onda, pero no hieras porque después cuesta más trabajo poder subsanar ese daño que se hace. Entonces, evita esta parte. Igual me dicen que te puedes hacer por ahí unos bañitos de pies. Puede ser con ruda. Me hablan de hierbas, como lo es la lavanda. Hablan de esta manzanilla. Puedes ponerlo y una rajita de canela y te haces unos bañitos de pies. Esto te va a ayudar mucho a relajarte y a que no te enojes. ¿Vale? Ok. ¿Se escucha? Aquí otra vez está Fabricio Ramos. Me quedo Fabricio, ya pasé. Ya bloquea, Fabricio, ya bloquealo. Mira, yo lo dije buena onda. Yari dijo, no sean así. Me quedo Fabricio, ya pasaste. Fabricio, tú estás diciéndonos. Si nos dices cosas lindas, bienvenido. Y que la luz de los arcángeles estén contigo. Gracias por participar. Y no le hagas caso a Leo. Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si yo no le dije nada, Ani? Va tres veces que dices, aquí está Fabricio. Y aquí está Fabricio, pues se quiere hacer notar. Ahí está Fabricio. No, pero es que vuelven a copiar y a pegar su fecha de nacimiento. Pero el timeline ahí es lo que se pierde. ¿Qué es lo que te hace falta, Fabricio? ¿Qué mensaje o qué más quieres? De verdad, te invito de manera personal. Algo que tengas por ahí atorado y todo. Mándame un mensajito y resolvemos qué onda. Oye, y Ani dice, no le hagas caso a Leo. Si yo ni siquiera le dije, bloquealo. ¿Quién dijo fue Mar? Oye, es broma, es broma. Aquí no bloqueamos a nadie. No bloqueamos a nadie. Fabricio es bienvenido. Oye, la que sí está enojada ya también es Yuli Sánchez. Dice que yo la brinqué. ¿Leo es el que se está brincando ya? No, es que ya, mira, tengo 66 mensajes abajo de los 20 que tengo arriba. Entonces, como que el timeline ya no aguanta y se va. Ok. Entonces, hay que decir el de Yuli, pues, ya me lo brinqué, pues, adelante. A ver, déjame ir, porque si no se va a enojar más Yuli. Mientras saludo a Pili. Y la bronca es conmigo, eh, la bronca es conmigo, dice Yuli. Porque me dice directo a mí, Marosal, me saltaste, 17 de febrero de 1977. Me toca, me ha saltado mi mensajito de Los Ángeles, por favor. Y luego grita, Leo, Ani, como que yo no la peleé. Entonces, Yuli, Yuli, Yuli Sánchez, del 17 de febrero del 77, por favor, Ani. Apapacho, para ti viene una noticia alegre. Habla el Arcángel Gabriel. Estaría padrísimo que esta noticia la acertes lo más pronto posible. ¿Qué puedes poner? Un listón, no con moñito, un listón blanco lo vas a colgar en entrada de tu casa por la parte de adentro. El listón, el moño no, porque muchas veces lo ponen en la puerta como señal de luto de bebé. Entonces, no queremos eso. Pon el moñito colgado nada más así, un nudito y así colgadito. Y puedes tener una imagen del Arcángel Gabriel para que lleguen a estas noticias padres que están diciendo para tu vida, ¿ok? Pide todo aquello que quieres porque se te va a dar. Pero pide en demasía, sea abundante, sea considerada, sea como muy próspera contigo misma. Acuérdate que se da el 10% de todo aquello que decretamos y todo aquello que pedimos. Entonces, pide en demasía, pide demasiado y luego nos compartes. Apapáchate mucho esa noticia alegre y te fiel a ti misma, a tus principios y a lo que tú quieres. No declines y no hagas esos cambios porque la gente te dice, no va por ahí, estás equivocada, estás cerrada. Y es un sentimiento que te nace, que es así, que vibra súper padre desde el corazón. Hazlo, no tienes que fallar. Lo que viene del corazón es la sensación. Sin duda tiene que ser muy bonito, ¿vale? Ok. Me estoy riendo porque ya todo el mundo se puso a decir, saltaste a mucha gente, Lito, ¿qué onda? No, yo tengo el timeline. No, la neta, no. No ha brincado nadie desde que iniciamos, pero están escribiendo mucho. Eso es cierto. Angie Castillo dice, Angie Castillo dice, me brincaron. No, aquí tengo a Angélica Castillo. Yolanda Pérez, Leo, Leo, y va contigo mi hermano. Leo, me saltaste a mí, dice Yolanda. Bueno, entonces vamos a hacer algo, vamos a hacer algo porque la neta yo no me he saltado a nadie. Mari Guadalupe dice, a mí también me saltaron. Es que, ¿saben qué? Digo, no es mala onda, pero sí tiene razón, tiene razón, Leo. De repente van escribiendo y nosotros en el timeline del Facebook de nosotros, valga redundancia, se va corriendo muy rápido. Y cuando ya te quieres volver a subir para ver los pendientes, como siguen entrando, se sigue botando y se sigue para arriba, para arriba. Eso. Fabricio, más que Fabricio hace copy-paste 3.000 veces, no le da chance, no le da chance a Fabricio a que entren otros 3.000 que quieren. Mira, mira, por ejemplo, pero es que también ya... Oye, ¿tienes a Fabricio ahí, Ani? ¿Por qué volteas para allá, como mucho? Ja, 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 ja. Te explico. No, eres de Perú. Pantalla, tengo aquí una pantalla. Ah, tienes ahí tu, 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 fíjate qué profesional. Está muy bien. Ay, sí, claro, pues lo merecen, de verdad, es un programa que tiene absolutamente todo el respeto y toda la cantidad. Muchas gracias, no, es que nosotros también lo merecemos, pero la producción no nos pone pantallas ni nada. No, no, bueno, ahí va, es que va trabajando, va trabajando. Oye, algo que te voy a decir es que aquí, por ejemplo, ya mencionamos también a Victoria Rodríguez Vázquez, que esa la dijo Maro, y sigue escribiendo. Dice, yo, por favor, mensajito de mis ángeles, ya te dijeron... Es que dice que no leyó nada, si a lo mejor en ese momento entró una llamada o fue al baño o algo, pero sí, claro que sí lo dijo Ani, inclusive me dijo, repíteme el nombre, y volví a desmutilar, dijo cuando dije Victoria, porque le quería ella hablar por su nombre, ¿te acuerdas, Ani? Sí, claro. Este, no se desesperen, la verdad, yo creo que los mensajes son en el tiempo preciso para cada uno de ustedes. Yo sé que a veces queremos y estamos sabidos de recibir esto. Tienen calma, claro que va a haber oportunidad para todos, ¿ok? Bien. Entonces, ¿con quién vamos? Angélica Castillo, que está diciendo Angie. Angie. Tengo Angélica Castillo, que es el último mensaje del cual ya no puedo subir. Ok. Angélica Castillo, 8 de febrero de 1967. Ok. Bueno, vamos a checar. El Arcángel Moradito, el Arcángel Sanquiel, habla contigo para aquietar también tu mente y para que tomes decisiones correctas, ¿ok? Esto es en algo nuevo para ti. Uriel Arcángel también ayudándote a equilibrar tus emociones. Yo no creo que ya tengas como mucho tema en eso. Más que todo es que tengas la seguridad de poder hacerlo, o sea, que tomes la decisión ya, o sea, no te pasigues, o sea, hazlo inmediatamente. Yo creo que es lo correcto, lo vas a tomar en la forma como debe de ser. Aquí me dicen que justamente esta luz morada se va a estar presentando contigo. Anota los espacios, los momentos donde percibas como más luz, así morada, ¿qué estás pasando? ¿Qué estás viviendo en ese momento? Porque es como este Arcángel te va a estar dando ese mensaje. Uriel habla de mucha balanza y de mucho equilibrio en ti. Eso es lo que viene para ti. Habla así de que pidas y habla como de acopacho, de que cuides bien de ti, porque si cuidas bien de ti, todos los demás a tu alrededor están en efecto bien, ¿ok? Eso es lo que se presenta de alguna manera. Y bueno, también habla como de tu familia, que es como muy importante para ti, que tu familia va a estar muy bien, ¿vale? Ok, a ver Lito, yo me puedo subir un poco, no mucho, pero aquí tengo a Lidia Torral. ¿Lidia Torral? No sé si ya la habías dicho tú, ¿no la leíste? No, Lidia Torral, del 3 de agosto de 1971. Rafael Arcángel principalmente contigo dijo, no sé qué, tienes que hablar algo con la pareja. Yo creo que esta es una pareja del pasado. No creo que tengas que ir a buscarla, ¿ok? O sea, yo no soy enemiga de eso, de hacer cierres en ese sentido, pero sí a nivel espiritual. ¿Cómo puedes hacer? Escribir una carta agradeciendo todas aquellas cosas que viviste con esta persona. Agradeciendo también quizás los malos tratos y demás, porque eso te dio a ti como un mensaje, un aprendizaje, como un conocimiento el día de hoy, ¿ok? Entonces hay que agradecer a esa persona. De alguna manera se presenta un ángel para ti que te dice que está como muy al pendiente de tus oraciones y que están, ahora sí que respondí a tus oraciones y algo chévere, algo muy bonito está por darse. Hablan del número 3.3 para que esto se dé. Y el Arcángel Gabriel, súper intenso también contigo. Gabriel Arcángel Acuérdate, portador de Buenas Noticias. Acuérdense. ¿Hacia Segovia? ¿Hacia Segovia es amiga tuya, ¿verdad Leo? No. No, no, no creo que... No, 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 hace Segovia no. Ok, hace Segovia y dice, a mí también me tocaba y me saltaron un chelito. Nada, la cierta se lo agregué yo. Cuatro. Cuatro de julio. Ándale, ándale. Cuatro de julio del sesenta y siete. Cuatro de julio del seis siete. No, no, pues no puede ser amiga tuya de... De alguna manera dicen que has estado como muy fuerte, que has estado como muy aplicadita en algo que te pidieron hacer. Has estado como siendo la luna aplicada, ya sabes, con la estrellita ahí. Y los arcángeles te premian en ese sentido. Viene para ti ese cambio que quieres. Insisto, a lo mejor no en el tiempo o no de la forma que tú quieres, pero va a ser muchísimo mejor. Se presenta el arcángel Rafael haciendo sanación, que tú no quieres checar eso de ti. Tú no quieres ver esa parte en ti. Habla de tus rodillas. Y yo percibo como la parte de acá atrás, en la columna, algo que te están curando. Rafael Arcángel, muy intenso en ese punto. Y, pues, insisto, es con las rodillas. O sea, esto, a lo mejor lo traes como de niña. Me hablan como de un disco ahí como pellizcando algún nervio. Avísame, dime, hazme saber qué está pasando por ahí. Porque hay que checarlo. No vayas con ningún huesero ni esto. Esto es algo que tú te puedes curar. Hay que hacer un equilibrio, ¿ok? Emocional. En ese equilibrio vas a estar bien. Yo te sugiero que dormida, o sea, bueno, no dormida, acostada, que te estires muy bien. Y vas a ver que un pie está más larguito que otro. Trata de ir enderezando. Conecta con esta luz sanadora del arcángel Rafael, que te va a ayudar a hacer esto. Ubica esa luz en esta parte de atrás de tu columna. Y de verdad, vas a estar bien. Vas a estar mejor. Muy bien. Oye, tengo a Stephanie Pérez Santos del 21 de julio del 2000. ¿Esos ya son de hasta abajo o siguen siendo los que estaban arriba? No, son de los atorados. Ah, bueno, yo tengo a Angélica para abajo. Ok, déjame llegar a Angélica otra vez y ya te vas tú, ¿no? Stephanie, no te detengas, no te detengas. Esto es tuyo. Escucha solo al amor. No escuches tus pensamientos. Tus pensamientos te traicionan y cometes como los peores errores. Perdóname. Tú eres de corazón. Tú eres de emoción. Insisto, las emociones que vienen aquí de corazón y que vibran chéveres, son decisiones buenas, ¿ok? Entonces, dicen que no te detengas, que vayas hacia adelante. De alguna manera, también dicen que debes de tener cuidado y analizar todas las opciones que tienes a tu alrededor. Se presenta mucho el arcángel, Jofiel contigo, Jofiel arcángel, diciéndote que tienes capacidad para hacer esto y más de lo que tú te imaginas, ¿ok? Tienes ese don, tienes esa virtud. Es decir, eres suficiente y basta. No necesitas más de lo que tienes para poder realizar esto que viene para ti, ¿ok? Entonces, no te detengas. Ve con todo. Vas bien. Ok, perfecto. Muy bien. Oye, ya no sé si dijimos a Mari Guadalupe Hernández Íñiguez. Me imagino que no porque está volviendo a poner, ella es el 13 de diciembre del 83. Mari Guadalupe Hernández. De acuerdo. Dice Gabriel Arcángel que te ocupan mucho tus hijos, que tus hijos están siendo cuidados, que no te preocupes. Por eso es una etapa de desenganche. Este desenganche es como una situación emocional que están viviendo, pero también no te confíes mucho. A veces los hijos son como manchaditos, ¿ok? O sea, te avientan como que te están sufriendo más, como que se hacen los mártires, como que así. En realidad son bien fuertes, son bien fuertes, son bien entendidos. Entonces que no te dobleguen y que no te hagan ahí como que esa mala jugada, ¿ok? Estás bastante bien. Se presenta el Arcángel Chamuel diciéndote que él hizo una entrega y que él se plasmó de alguna manera. Dicen que sabes a qué te refieren, hablan de la pareja, hablan de tu esposo y la parte amorosa siempre vence. Vas a estar bien. Es una etapa nada más en decisión y próximamente van a estar juntos y felices. Entonces dale tiempo a que él razone y date tiempo también tú de entender cuáles son tus problemas, cuáles han sido las fallas que has tenido y nada más soluciona eso, ¿ok? Oye, Emilito, tenía, tenía por acá también a Elide, Elide Luque, nada más que ya no la encuentro y Elide, a ver si. Aquí la tengo, Ava. Ahí la tienes tú. Sí, aquí la tengo. O sea, está Angélica, sigue Karen y luego Elide. Ok. Pero Elide ya había escrito hace un rato, entonces vamos con Elide. Ella es del 13 de agosto de 1976. Ok. Bueno, de alguna manera dicen que has pedido ayuda, ayuda divina. Las oraciones no han sido de la forma correcta, es decir, la has pedido con temor, la has pedido con inseguridad, con miedo de, chin, es que no tengo esto, es que no se me ha dado, es que no concedido. Acuérdate que si va el no por delante, es ya el fracaso, ¿ok? Entonces que pidas de la forma correcta. De alguna manera te piden los arcángeles que sí, que te compres un juego de arcángeles, aunque sean pequeños, que tengas, que hables con ellos y que les pidas a diario. Te lo van a dar, te van a dar esto que quieres, te van a ayudar en esta petición que tienes de mucho tiempo. Relájate, eres una persona, eres una persona que tiene capacidad de pedir y en el pedir está el dar. O sea, pide chévere, pide bien. Así como tienes capacidad de pedir, también el no, como lo dices, como muy fuerte, o sea, se te da. Entonces, quita el no, ¿ok? También si te interesa, mándame mensaje y te mando audios subliminales para que cambiemos esa parte y que te ayudes mentalmente a que sea el sí por delante, el yo puedo, el yo soy, el yo tengo la capacidad, ¿vale? Eso viene para ti. Ok. Ahora vamos con Karen Rodríguez. Espérame, espérame, tengo aquí otro autorado, no sé si ya lo dijimos a Cristian. Cristian Castañeda. No. Está tolado, mi lito. Luego, por eso se enojan contigo, mi hermano. Tengo de Angélica para abajo, repito. Cristian Castañeda, dice yo, porfis, 4 de junio de 1998. 4 de junio de 1998, Cristian Castañeda. De acuerdo, corazón, para ti viene el Arcángel Gabriel. Hablan de un ser bondadoso, hablan de una persona que tiene como mucha onda chévere en su corazón, bonita, y hablan de mucha fortaleza, mucha capacidad para el tema de la profesión, ¿ok? Ten paciencia, las cosas se te van a dar. El Arcángel Gabriel es muy fuerte contigo, otorgándote eso que por derecho divino te corresponde. Es algo en abundancia, es algo en prosperidad, pero también es algo amorosamente que te mereces. Tú das y generas como mucho esa luz, ¿ok? Estos ángeles contigo, perdón, este arcángel contigo y ángeles que viene, Aurora, a decirte que debes de tomar una decisión y que no tengas miedo de volar alto. Es decir, a lo mejor te dan una propuesta, este, laboral, a lo mejor en el tema profesional, como algo que te diga o una, no sé, carrera, quizás sea como un posgrado, algo extra, que tú lo veas como muy grande. Híjole, no tienes la capacidad, no te va a quedar grande, por el contrario, lo vas a poder hacer muy ágil. Y que esa luz chévere que tienes, la sigas progresando, no seas egoísta, reparte, comparte. Oye, Lidia, Lidia dice que ella también ve luces de colores. Nos manda saludos. Ah, ese comentario se me perdió, fíjate, y lo tenía y se subió. Nos manda saludos desde California, dice que bendiciones a los tres. Entonces, ya le diste mensaje, pero está diciendo que ella también ve luces de colores. Ok, yo aquí te sugiero, chica, gracias por participar, que tengas conciencia, toma conciencia de cuáles son las luces que más se presenten. Ya saben, poco a poco vamos conociendo los arcángeles, luz azul de Miguel Arcángel, luz amarilla de Jofiel, luz rosa de Chamuel Arcángel, luz blanca de Gabriel, luz verde de Israel, luz naranja de Uriel y luz morada de Sartiel. Cuando se presenta una combinación es que esos arcángeles te están ayudando. Entonces, identifica tus luces, identifica las emociones que te hacen sentir en ese momento y contacta con esos arcángeles y pídele a esos arcángeles porque no estás sola, están ahí para ayudarte. Haz uso de ellos, ¿vale? Dori Smog dice que es gusto escuchar nuevamente a Ani, que tengan una noche bendecida. Muchas gracias. Oye, ya digo el de Karen o tienes otro por ahí? Sí, hay unos treinta y seis antes, pero vas. No, no es cierto, ya no tengo. Es que ya son noventa y tres los que siguen, oye. Vas, Lito, vas. Vamos con Karen Rodríguez, bendecida noche. Me reganas un mensaje, mañana es mi cumpleaños, primero de octubre de mil novecientos setenta y tres. Muchas felicidades. Primero, quiero decirte eso, bendecida seas, felicidades, hazte algo bonito, apapáchate, prohibido quedarte sola, grita a los cuatro vientos tu felicidad, fue el día en que naciste, bienvenida a este mundo nuevamente en este año que te hablan, porque es un año en renovación, deseo para ti, que es un año contado a partir de mañana, un año en prosperidad, que este año encuentres la luz, que encuentres la felicidad en tu ser. Deseo con todo mi corazón que seas un ser humano libre, ¿ok? El arcángel Uriel viene para ti ayudándote en ese equilibrio, ayudándote en esa balanza y diciéndote que tienes capacidad absoluta para generar cosas maravillosas en ti. Que definitivamente el salir de un estado de depresión, porque tú no eres un ser de oscuridad, de depresión, de tristeza, de agonía, es como quitar eso y vienen a ayudarte. Veo una luz poderosa que viene en impulso, que es del arcángel Uriel, luz amarilla, ayudándote a motivarte en una parte como que no crees de ti, es decir, puede ser como algo que fuiste como muy marcada, como que se te dijo muy de niña que era como tu defecto. No, mentira, nadie nacemos con defectos, todos nacemos con muchas virtudes y esas cosas son chéveres, entonces poténcialo, hazlo sentir bonito, o sea, ponlo, muéstralo al mundo, porque tienes una capacidad extraordinaria y enhorabuena, felicidades, bendecida y échale todos los kilos, ¿vale? Feliz cumpleaños. Oye, unas mañanitas rápidas, estas son, tan tan. Las mañanitas, no, era hasta las mañanitas. No, no, es que son rápidas, sigue entrando el mensaje, Miquelito, no te me atrases. Oye, este, espero pronunciar bien el nombre, aquí nos está escribiendo el nombre de Facebook, Fast Love Volger, Julieta Sánchez Romero, del 17 de febrero de 1977. Julieta, vamos a ver. Momento para que te dediques para hacer una meditación. Miren, cuando yo les digo meditación, a veces creen que es como muy complicado, ¿no? Nada más es una conexión contigo misma. Aquí te están pidiendo que escuches a tu cuerpo, que escuches a tus emociones y que escuches tu mente. No esa mente loca que piensa en puras tonterías y que piensa en agobios y que piensa en problemas. Esa mente que te dice, necesitas paz, necesitas calma. Un ejercicio que conecte con tus emociones. No sé, que te estires. Ahorita hay como ejercicios muy diferentes que no tienen que ver con cargo de peso, sino es como con una liberación. Puedes mover y dicen así, Uriel se presenta, se presenta Jofiel contigo y se presenta mucho el Arcángel Zatiel contigo, ayudándote. De alguna manera te pide Zatiel que conectes con la naturaleza. Al conectar con la naturaleza estás conectando también con Pachamama y en el entender los mensajes que vienen para ti de manera apaciguada con esa quietud de la naturaleza. Ok, entonces respira, quítate los zapatos, contacta ahí con tus piecitos, con la tierra, con el pastito y dile a Pachamama que te dé ese mensaje divino que tiene para ti. Ok, es como conexión en paz. Eso es lo que viene para ti. Ok, oye Lito, no sé si tengas ahí a Estela G, pero si no está también de las de arriba. No, Estela G no, ya sigue Mel Burgos. Bueno, déjame rápido, Estela G, Estela Rendón, del once de mayo del setenta y cinco. Estela Rendón, once de mayo del siete cinco. Miedos, adiós a los miedos, adiós a las inseguridades. Los miedos no van contigo, los miedos no te quedan bonitos, los miedos no te lucen, ok. Ángel de paz, ángel de tranquilidad, el arcángel Uriel, el arcángel Gabriel, el arcángel Chamuel también contigo. Tres arcángeles que a la par quieren crear en ti esta cuestión de equidad, equidad en tu lado diestro y en tu lado ambidiesto. Cuando les digo esto, es el entender que a lo mejor eres una persona que has trabajado mucho, que te has tenido que sostener tú, o que tú eres como la fuente de ingreso fuerte en tu casa, pero también está la parte bonita, la parte sensible, la parte acá de mujer. Y pues hay que hacerle caso, de repente, no sé, el que te pites las uñas, un pedicuro, arreglarte el cabello, hacerte como cosas lindas ahí, te van a ayudar a tener como, como estar como más lucida, estar como más, más en ese equilibrio, ok. Entonces estos tres arcángeles te van a ayudar mucho en ese sentido. Paz y tranquilidad para ti. Jonathan, ya él. ¿Lo tienes listo o no? Tengo a Mel Burgos, no sé si tengas a Mel Burgos. Es que también no llego allá. Jonathan, ya él, Pérez, del dieciséis de febrero del dos mil diez. Jonathan. Oye, y ni vamos a llegar. Ah, bueno, adelante. Ay, perdón. Jonathan, tienes muchos bloqueos, hay que eliminarlos, ok. No son cosas tuyas, no son cosas que te pertenecen. Ubícate y dedícate a lo tío, concéntrate. Tú y tus hermanos de alguna manera están protegidos, tienes luz. Miguel Arcángel está muy intenso con ustedes. No hay nada que los pueda dañar. No hay nada que pueda causarles como esta inseguridad o estos latigazos que han tenido ustedes con la vida. Dedícate a ser niño. Dedícate a vivir las etapas de tu vida. No quieras ir más allá porque te vas a dar encontronazos que no tienes idea de lo mal que la vas a pasar. Gabriel Arcángel quiere estar contigo también apoyándote. Gabriel Arcángel está a tus espaldas. ¿Esto qué quiere decir? Te estás a punto de hacer como una tontería y luego vamos a platicar ahí porque no está chévere, ok. No está padre. Miguel Arcángel guiándote por delante en el bien sobre el mal y él triunfa corazón. No va a ser tu voluntad, cosita linda. Porque de alguna manera tú pediste ayuda de ellos hace mucho tiempo y ahorita te están diciendo que están ahí. Entonces esos sorry no te van a ayudar a hacer tonterías, te van a guiar, ok. Muy bien. Oye, Yolanda, Yolanda Pérez Cruz dice, si Leo me brincó 15 de junio del 81. No, yo no brinco. Que les quede claro a las personas que nos están viendo, yo no brinco a nadie. Aquí es el timeline que va avanzando y por ejemplo, Maro me detiene ahorita y tengo a Mel Burgos y está con ustedes. Sigo con Mel Burgos y ahorita Mel Burgos está a punto de desaparecer porque tengo 5 comentarios nuevos. Tengo 5 comentarios nuevos abajo. Bueno, vamos rápido con Yolanda y ya nos vamos con los tuyos. A Yolanda ya la leímos. Y nada más una pregunta. ¿Hasta qué hora vamos a estar? Porque ya son las 9.5. Hasta las 11, ¿no? No, digo hasta las 9.11. Hasta las 9.11. Ah, ok. Entonces, para que ya no escriban. Porque van a irse más. No, con mucho cariño, con mucho cariño. ¿Amel? No sé quién tiene. No, pues es que dicen que ya lo dijeron, que ya dijeron a Yolanda Pérez Cruz. A Yolanda ya lo sé que le dijo. ¿Ya? Sí. Ah, bueno. Entonces, ahora tú contéstale, Leo, Yolanda. Ya te dijimos, yo no te brinqué. Yo no te brinqué, Yolanda. Muy bien. Acá, Amaro, anda de amarranavajas. No, no, no. Es que mira, por ejemplo, Mari Medina, muy buen programa, Ani. Muy bueno en lo que haces. Muchas felicidades. Y luego, igual nos habían felicitado. Nada más que igual se me pierde esto. Ah, es que se pierde. Pero hablándole de paz y todo bonito y armonioso y ustedes dos peleando, chicos. Mario Guadalupe Hernández, Íñiguez. Chicos, qué padres programas. Muchas bendiciones, igual. Bendiciones, Ani. Gracias. Gracias, corazón. Igualmente. Bueno, pues si quieres nos vamos con los tuyos, Miguel Leo. Y yo creo que, que te parece bien que paremos a las nueve y quince. Nueve y quince. Bueno, vámonos. Va. Mel Burgos. Ahora sí, vamos a tener que ver. Melisa Burgos Medina, siete del once de mil novecientos noventa y tres. Mucha práctica, práctica diaria, mucha gratitud. Es importante que tengas gratitud, ¿OK? Aquí el arcángel Miguel, como molesto, porque no estás haciendo las cosas de la manera correcta. Hay algo o hay alguien a quien tú heriste a nivel como muy personal. Tienes que congraciarte con esa persona. Es alguien como muy cercano. Es, este, una esencia masculina. Y, pues, bueno, hay que ofrecer disculpas y hay que trabajar de manera bonita, ¿OK? Sea agradecida. Se te dijo y se te anunció que tienes que ser cabeza y que tienes que ser líder y que has hecho como muy para atrás. O sea, es ahorita cuando tienes que trabajar. Tienes la capacidad, tienes el intelecto y tienes la edad para echarle todas las ganas. Estás durmiendo en tus laureles. O sea, eres la cabeza. Eres la punta de esa empresa. O le echas ganas o se viene el barco para abajo. Y ojo con esto que te están diciendo porque creo que no es la primera vez que te lo dicen, ¿OK? Aguas, aguas ahí. Ok, perfecto. O te regaño. Oye, ya, ya mencionamos a Capaz Cruz. No sé, mi hermano, la verdad es que no sé. Capaz Cruz, 20 de, 20 de octubre de 1979. De acuerdo, Miguel Arcángel, contigo te protege y te ayuda. Hay como mucha energía densa a tu alrededor, como mucho ataque, pero también debes de ser, o sea, ahora sí que tener un acto de conciencia y también no eres como que todo pan de Dios y como que todo dulce. O sea, la neta sí por ahí has tenido dos, tres fallos como líder. Acuérdate que cuando se es líder también se tiene que ser como chido con los demás y con los que están abajo. No se vale trabajar y no se vale menospreciar porque siempre, a veces estamos arriba y a veces estamos abajo, ¿OK? Entonces pon atención a eso. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Dicen que también hagas aquello que te gustaría que hicieras para ti y que no dejes de hacer aquello que también te gustaría que hicieran para ti. Miguel Arcángel ayudándote y cubriéndote la espalda, todo aquí atrás, como una situación legal que se va a resolver. Me hablan también y me dice Rafael Arcángel, cuidado contigo. Hablan como de esta parte del pie, es este, de la rodilla hacia el tobillo. ¿Esto cómo se llama? ¿Tibia? ¿Rótula? ¿De la rodilla al tobillo? Sí, es la pantorrilla, en la pantorrilla. Perdón, se me fue ese nombre. ¿De cuántas letras? ¿De cuántas letras? El talón de Aquiles, talón de Aquiles, talón de Aquiles. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿De lado derecho? De lado derecho, cuídate mucho en ese sentido. Insisto, no es para que estén ahí como que todos azorrillados o todos mal cuando se les dice eso. Simple y sencillamente toman precaución, ¿ok? Ok, acá tenemos a Jonathan Yael Pérez García. Jonathan Yael Pérez García, 16 de febrero del 2010. Ya lo dijimos. Ahí ya está. Entonces, también ya dijimos a María, María Guadalupe Hernández Íñiguez, ya, ¿verdad? ¿Sabes quién te falta? Alma García, dice yo por favor, 6 de marzo del 84. Venga, Alma. 6 de marzo. Ah, sí, 6 de marzo. Pues el último ya. El último ya que genera para ti, Gabriel Arcángel contigo, el Arcángel Chamuel y el Arcángel Jokiel. Jokiel Arcángel diciéndote que creas en ti y en tu capacidad. Una misión divina para ti, algo que se te va a dar, algo que es apenas que vas a descubrir. No es como que ya lo sepas, desde luego naciste con ese don, con esa virtud, pero apenas te vas a dar cuenta de ello. Créeme que te va a gustar mucho y trabaja en eso, porque cuando se trabaja en lo que es tu misión divina, tienes el éxito asegurado, ¿ok? De alguna manera también te dicen que tienes que actuar, que tienes que en una decisión a tomar, pero tienes que estar de acuerdo con la verdad. Es decir, yo creo que aquí vas a ser parte como de un conflicto y vas a ser intermediario, pero no tienes que guiarte aquí sí con el corazón, de que hay esta persona, como que la quiero mucho y como que le quiero dar ahí a ella la razón, ¿no? O sea, es de acuerdo a la verdad. Sé buen juez en ese sentido, porque de ti depende que las personas queden en paz. O sea, no generemos pleitos tontos, o sea, ayudemos a la gente, ¿ok? Y eso viene para ti. Ok. Oigan, ¿ya dijimos a Miriam Bringas? No. No, ok. ¿Por qué te ríes, Mauro? ¿Por qué te ríes? Es que estás igual que yo, ya no sé ni qué onda, la verdad. No, es que son marios. Miriam Bringas, Miriam Bringas, 26 del 08 de 1976. De acuerdo, Miriam, saliendo como de un proceso oscuro, puede ser como un divorcio, puede ser como una separación. Dicen que te mantengas en paz, en tranquilidad, que definitivamente ahí ya no daba a más, pero que viene algo mejor para ti. Y veo un espacio como en soledad, pero de esa soledad liberadora, esa soledad que se vuelve una compañera linda, fiel, que te ayuda a crecer y que te ayuda a entender cuestiones en ti, ¿ok? Hablan como de ejercitación en tu cuerpo, como de reafirmar. No sé si estés haciendo actividad como de natación, pero me encantaría que te metieras a eso porque habla de liberación a través de el agua. Y de alguna manera se presenta el Arcángel Gabriel y el Arcángel Saquiel, dándote sabiduría para que adquieres tu mente respecto a este problema o a esta situación que estás viviendo. Gabriel Arcángel ayudando a tus hijos, como en un desajuste ahí, pero no te preocupes, ellos están bien, ¿ok? Y tranquila que Gabriel Arcángel dice, aquí estoy de custodio y están sus ángeles de la guarda. Bien, o sea, están trabajando chévere con ellos. Muy bien, bueno, ahí nada más, hasta ahí, Alma García, fue la última, espero ya. Dice Adri Mata, me saltaron, no es cierto Adri, ese lo dije yo. Adri Mata, lo dijimos, y sí lo dijimos, y yo me acuerdo porque dije, ah, es Adri Mata, pero dijiste todo tu nombre completo, ese sí lo dijimos. Sí, entonces, pues bueno, Adri, ve la repetición. Ah, sí. Con todo gusto. Ahí está, entre el minuto 35 al 40, por ahí andas. Que vea todo, que vea todo por si las dudas. Ah, no, dice Adri, dice Adri, dice Adri, solo me saludaste. No, estoy seguro que sí te dio, Ani. Bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, si está de acuerdo, Ani. Sí, mándame tu fecha y de una vez te la decimos, ¿no? Ya, porque ya uno ya no sabe. Sí, a ver si de esta vez le sale algo mejor. A lo mejor eso es lo que quiere. No le gustó, si fue regaño, no le gustó. Bueno, va, con tu esencia conecto contigo, corazón, de esta manera. Igual, si me estás poniendo tu fecha de nacimiento, no hay problema, estoy sintiendo aquí tu energía. Hablan para ti y dicen, sí, el arcángel Miguel, muy fuerte contigo. Arcángel Rafael, por ahí también. Igual yo te veo como contemporánea de esa edad. No sé, el ADN del alma, algo que tienes que sanar respecto de un ser querido fallecido. Tienes que saber qué viene para ti. Gabriel Arcángel te dice que contactas mucho también con agua, pero agua es en tema de protección. Agua es en tema de cuidado. El agua recoge mucha energía densa y, pues, bueno, pon un vasito de agua debajo de tu cama o al lado de tu cama todas las noches y tíralo en las mañanas. Eso te va a ayudar a estar en tranquilidad. Tienes que dejar ir, soltarte. Es una situación o un apego como muy fuerte con un ser querido que ya trascendió. Hay que soltar, cariño. Estamos conectados con alma. O sea, no pasa absolutamente nada. Estamos bien. Es como hasta más mágico. Se liberaron de cosas tan mundanas tan feas. Entonces, todo bonito. ¿Ok? Ahí está. Perfecto. Me gustó. Me gustó. Espero te haya gustado, mi querida Adri. Y, pues, bueno, Estela allí dice, gracias, gracias, gracias. Gracias, aprovecharé el mensaje de mis ángeles para hacer mi cambio de look. Muy bien. Ay, qué límite. Sí, claro. Ponte linda. Y acuérdate que también es importante, sí, de manera externa, pero de manera interna se nota más el cambio. O sea, cuando estás súper bien, por eso cuando uno está enamorado, todo le luce y todo es padre porque estás proyectando algo bonito. Y cuando estás triste y estás deprimido que te deja ahí un obvio y estás todo mal, así que hagas el mejor cambio de look. Estás toda triste y no te deslinda. Entonces, proyecta cosas bonitas desde dentro. Hazte un maquillaje por dentro. Muy bien. Oye, pues, un programa, como diría Ani, un programa chévere, mi crío Leo, amigos que nos están viendo. La verdad que agradezco mucho, Ani, porque siempre está dispuesta. Hoy fue un palomazo y ella va y dice, déjame organizo. Fue de 20 minutos, además, ¿eh? 20 minutos antes le dije, ¿qué onda? ¿Puedes? Y va, órale. Y eso agradece mucho, Ani. Muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde te sigue la gente? La gente que se queda pendiente y que dice, yo quiero más, ¿dónde te encuentra? Gracias, gracias, este, Maro. Gracias, Leo. De verdad, para mí es un placer. Esto no es sobra de ustedes. Yo sé que ustedes los están utilizando en las arcángeles para poder llegar a más gente. Quisiera hacer crecer la cuenta de TikTok porque por ahí podemos generar y llegar a más gente. Entonces, en TikTok creo que estoy como arroba, Ani, analízame. Por ahí se los dejo saber en el Facebook. Ayúdenme a hacer crecer esa cuenta. De verdad, se los suplico. Y, pues, bueno, pues, ahí vamos a poder generar más cosas. Fan de Ani, analízame y recinto a Angelical. Ahí estoy y en el canal de YouTube también. Ok. Muy padre. Oye, ¿te gustaría, mi querido Leo, que te dijera algo, Ani? ¿A ti que sí te gusta que te lean el oráculo? ¿O no? Va a cerrar, va a cerrar con broche de oro. Mira, ya nos dieron el corte aquí, este, Miguel García dijo, ya, vamos a todos, ya, ya, ya es el corte. Ya es el corte. Ya es el corte. Vamos a hacer algo, este, pues, mira, entramos en el mes de maro porque ya viene su cumpleaños. Entonces, ¿algún mensaje que tengan para él? Vamos a hacerlo, si quieres. Va, órale, ya no le saco, va. Ocho, soy del ocho de octubre, ocho de octubre del sesenta y nueve. Ya va preparando el tequila, oye. Los, los. Ah, perdón, disculpe usted, señor. Bastante nunca es suficiente. Eres un ser humano generoso, eres un ser humano que no has dejado de trabajar desde temprana edad. Me llaman aquí, eres un ser humano responsable, dicen. Entonces, bastante nunca es suficiente. Ni modo, esto te obliga a ti a generar y a hacer como más cosas, a cubrirte. Vienen cosas y cambios nuevos para ti. Hablan y dicen que tienes que hablar con las palabras correctas. De pronto tú puedes decir las cosas como muy ala y se va, pero insisto, la gente sensible lo puede tomar de otra manera. Mira, en esa parte espléndida que tienes, también debes de tomar tus límites. Viene una parte y una etapa de tu vida en la cual vas a sentir como esta libertad. Y se te va a estar revelando toda la parte como oscura. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber persona que quiera darte puñalada trapera o que intente hacerte daño porque traes un protector muy padre, muy fuerte, que este llega a ti. Es como un guerrero o como un maestro espiritual. Me dicen que tú tienes de nacimiento, pero que llega a la etapa de tu vida, a la edad de los 50 años, lo tienes ahí. Pero va a estar trabajando mucho contigo a partir de este año, ayudándote justamente a eso, a que la gente no quiera abusar de ti. Porque en esa generosidad puedes encontrarte con mucha gente, mala onda, malvibrosa. Tienes que aprender a crear milagros. Estás en un año de tu vida, hablan de número tres contigo, tres tiempos, tres años, en los que tienes que trabajar muchísimo. Tienes que crear milagros. Aparte de creerlos, Maro, crearlos. O sea, tienes una capacidad absoluta como para hacerlo. El arcángel Gabriel contigo, ayudándote a que tengas siempre esa paz, esa tranquilidad y esa quietud en tu alma. El arcángel Miguel, poniéndose duro adelante y a los catorrazos, dándote como mucha protección. A él lo tienes aquí de frente, ayudándote muchísimo. A mí en de tu arcángel Sartiel, que lo tienes a tu izquierda, me están diciendo, como para recibir información. Y a tu derecha, amorosamente, va a estar siempre el arcángel chamol contigo. Hay mucho mensaje para ti, pero es como llamas a nivel personal. Eres un ser humano, insisto, bondadoso. Generas como mucha luz. Protégete también. Está chévere que te protejas. Y felicidades. Pues qué bueno. Muy bien, muchas gracias. Oye, Anne dice, hay mucha, mucha información para ti, pero comunícate conmigo en privado. Oye, hablando de comunicación, aquí nos está preguntando, Adri Mata, tus redes, por favor, en Facebook. Yo le puse ahí, fan de Ani, analízame, pero tienes dos más, ¿verdad, Miquel, Ani? A ver, yo sí, miren, en el Facebook personal, la verdad es que está saturado. Ya no puedo aceptar ahí a más amigos, pero lo tengo abierto. Entonces, pues es algo que no saben. ¿Se quieren meter como de amigos? No hay más que ver. Cualquiera lo puede ver ahí, Ani, analízame. Métanse a la página de fans. Ahí vamos a estar como haciendo más enlaces y más cosas. Es fan de Ani, analízame. En la página de Recinto Angelical hay como cosas también chéveres. Y vámonos a TikTok. Es lo de hoy. Métanse a TikTok. Ella quiere TikTok. A Ana quiere TikTok. TikTok, qué bueno. A mí me interesa mucho, que es como una red social de muchos jóvenes. Y ahorita están como muy pegados a mí los chiquitines. Y yo encantada de poder conectar con ellos. Hay que generar cosas chéveres ahí. Oye, pero una cosa nada más. Ahí la bronca de TikTok, Ani, es que la gente no te puede poner mensaje. Ah, claro que sí. Cuando haces enlaces. En vivo. Claro que sí te ponen. Sí hacen los enlaces. Tengo entendido. Ok. Ok. Si haces en vivo, sí. Claro, y en el en vivo sí. Y sí se conectan. O sea, luego me dicen aquí, en TikTok, aquí, pero se comunican en Messenger. Que tampoco veo como un messenger, la verdad. Llegan muchos mensajes. Ya los que conocen saben que ponen el mensaje ahí en la página, en los videos que yo. Y ahí sí los leo. Y ahí sí les hago caso. O en las historias. Es más fácil conectar. Bueno. ¿Tienes algún whats? Este, sí, ya lo habíamos dicho, 55, ¿cuál es? 78, 62, 9, 2, 0, 0. Ok. Ahí está para la gente que, como yo, que a la antigüita todavía no le entiende al TikTok y todo eso. Pues ahí está el Messenger, digo, perdón, el WhatsApp. Para que le escriban directo. Y, pues, ahí directamente Annie les va a decir cómo pueden hacer una cita, ya sea por Whats, por Zoom, presencial, etc. Ahorita ya se está empezando poco a poco a abrir todo. Entonces, a lo mejor también puedes hacer consultas presenciales, ¿no? Así es. Muy bien. Perfecto. Perfecto, mi querido señor Leo del Arte. Mañana tenemos una bohemia buenísima. Por favor, acompáñenos porque no se van a arrepentir. ¿A quién tenemos, mi querido Leo? A mi querida Lau, que va a estar con nosotros. Ella es una gran cantante. Es muy linda. Tiene una energía a todo dar. Es muy cool. Es súper buena onda. Y, además, tiene unas canciones a todo dar. Unos covercitos que se va a aventar padrísimos. Y, también, tiene música original. Entonces, no se lo pierdan. Mañana, nueve de la noche, aquí en su programa Los Sobrevivientes de una radio. Facebook Live, ya saben, con estos dos guapos. Y, mi Annie no va a estar, pero espero que esté ahí conectada. Espero que esté conectada. Eso, muy bien. Y, vengan, de verdad se pone chévere, chicos. Apoyen y compartan. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana, entonces, miñito. Nos vemos mañana, Annie. Vámonos. Vámonos. Ay, muchas gracias. Gracias a todos. Excelente noche. Bendiciones. Muchas oraciones. Hagan, mediten, descansen. Adiós. Bye, bye.